El canal comunitario TV San Jorge y Azucap San Jorge más cerca de la comunidad. Desde muy tempranas horas del viernes 18 de agosto, personal administrativo, técnico, periodístico y del área operativa se trasladó hasta el barrio Juan 23 en el polideportivo de ese sector. Esto con el objetivo de ofrecer a toda la ciudadanía el portafolio de servicios, donde se está dando a conocer una gran promoción, que consiste en la instalación de internet y televisión gratis. Con gran éxito Azucap San Jorge y su canal comunitario y toda la producción y todo el equipo de operarios, así como la parte administrativa, hemos estado los viernes en la playa de ventas, en los diferentes sectores. En esta oportunidad estamos en Juan 23, en el polideportivo, y la verdad que nos ha ido muy bien en los eventos que se han realizado. Esto hace parte del aniversario de Azucap San Jorge y la verdad que la acogida ha sido espectacular. Asimismo, los usuarios que cancelen al día el mes de agosto y septiembre pueden participar en el sorteo de un viaje a Santa Marta para dos personas, por lo que es importante que toda la comunidad ocañera conozca el portafolio de servicios. En nuestro portafolio de servicios nosotros ofrecemos el servicio de televisión e internet. Ahorita, pues en las playas de ventas que son todos los viernes, pues en el mes de agosto, por estar en el aniversario, estamos con las playas de ventas que son todos los viernes, están programados en los diferentes sectores de la ciudad. Y pues las promociones que tenemos, la afiliación a televisión es completamente gratis, igualmente la afiliación de internet también, pero solamente en los días que están programadas de las playas de venta. Y es que el wifi también hace parte de las ofertas que tiene la empresa de los ocañeros. Tenemos un servicio de internet ilimitado, wifi, es una cuota fija donde el usuario solamente va a cancelar lo que inicialmente contrató con la empresa y no va a tener ninguna otra alza. El servicio de televisión, la mensualidad, son 15 mil pesos, que es un costo muy económico, donde pueden disfrutar de toda nuestra programación. Durante el día se adelantó una jornada de salud en diferentes aspectos para la comunidad en general. Niños, jóvenes y adultos participan de toda la programación que se tiene dispuesta cada viernes desde los diferentes sectores de Ocaña, donde la comunidad en general ha sido receptiva. La invitación para la comunidad es que se acerquen a la oficina de Azucas San Jorge, quienes nos pueden ir a la playa de ventas, como en esta oportunidad estamos acá en Juan 23, pueden acercarse a la oficina, la verdad que estamos haciendo buenas promociones y que aprovechen el aniversario de Azucas San Jorge. Azucas San Jorge y el canal comunitario TV San Jorge abre las puertas para la comunidad en general, pues de esta manera se vinculan a las diferentes actividades que se registran y asimismo a la variada programación que se realiza para que la ciudadanía esté bien informada. La importancia que tiene Azucas San Jorge es que es de la comunidad, o sea, ustedes son los dueños de Azucas San Jorge, los que no tienen otros sistemas. Y nuestra producción propia es única y a nivel nacional ustedes saben que indiscutiblemente estamos liderando a nivel de televisión comunitaria. Entonces esa es la ventaja que tiene Azucas San Jorge y su canal comunitario TV San Jorge con los demás sistemas. Así que los invitamos a que quienes no están vinculados en televisión o en internet que se acerquen a la oficina de Azucas San Jorge porque es la oportunidad de hacer parte de esta gran familia que se llama Azucas y ahora en los 26 años de nuestra empresa. La invitación se extiende para que todos los viernes la comunidad en general participe y se vinculen a la empresa de los ocañeros con el mejor internet y la mejor televisión de Ocaña cada viernes desde un sector diferente.